La enfermera asesora del Departamento de Salud de Cormudesi, Pamela Fernández, se dirigió especialmente a los grupos de riesgo como los niños, los adultos mayores, que son los más propensos a adquirir enfermedades respiratorias en el invierno. Fernández entregó algunas recomendaciones a seguir para evitar las neumonías, el virus incisial respiratorio, entre otras enfermedades. Lo importante para las personas en los hogares es que ventilen bien todos los días las casas, que limpien las superficies de contacto, por ejemplo, las manillas de las puertas, los muebles, si hay alguna persona que esté resfriada y tosiendo, ojalá que los niños no se acerquen a esta persona que está con algún cuadro gripal. Hay que mantener un adecuado lavado de manos, ventilar los inmuebles, la limpieza de las superficies y preparar los alimentos de forma higiénica es primordial. El llamado es de recomendaciones para prevenir los contagios, sobre todo, porque las enfermedades respiratorias se transmiten por la respiración y por las gotitas que uno, al toser, caen en otras personas. Por lo tanto, el lavado de manos, importante, la limpieza de las superficies de los domicilios, ya sea las mesas, manillas, el contacto también con las superficies en la cocina, sobre todo para la preparación de alimento. Frente a la presencia de enfermedades respiratorias están operativos los centros de salud familiar de la comuna, los cuales están disponibles de lunes a viernes, desde las 7.45 de la mañana hasta las 20 horas, y los servicios de atención primaria de urgencias APUS, las 24 horas del día.